hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre esto es sinceramente de corazón porque me duele el vídeo más duro del que llevo yo ahora mismo mirad que un poquito para quitarme porque me encuentro regular por motivos personales son personales vale esto va para valencia ya está que sepáis que toda esta aula campa valencia ya tiene un nuevo dueño que lo llevaré ya mismo personalmente uno por uno toda esta jaula mira que están bañándose los paritos que están en la gloria mira mira ahí están lo veis por ahí a los pájaros que me aunque uno lo que yo quiero que los paro disfrute por motivos personales personales voy a vender todo el labial de tenencia ni todo diréis porque juan por muy fácil es muy fácil tengo motivos personales digo personales y no creéis que sea malo son de salud no mío obviamente me da igual y yo quiero quitar todos los celestiales y todas porque no lo vuelvo a decir estoy desmotivado muchas parejas muy aglomerado voy a cambiar la viario obviamente voy a seguir creando unas aulas más económicas pero no estos cintas encargados vale para que lo sepáis y si diréis un papel que como siempre me da igual que le digan médicas estado y por ejemplo están ya vendidas este trozo está ya vendido vale como los voy a vender esto no hay capital poca gente en españa es capaz permitirse todo esto esto vale un paciente más costado tres años juntarlos tan nuevo mira la aula como están como vienen que lo que vienen mira la aula tan nueva y nueva nueva mira ni un solo aruñado nada nueva doble rejilla comedero bebedero nido todo lo que queráis todo nuevo mira nueva nueva limpia todo viene el sistema aspecto como lo voy a hacer con muy fácil porque yo tengo esto mira esta aula no se fabrica esto lo mandan del planeta la tierra quien diga no a la jaula pepito grillo por aquí esto lo mejor si lo mandan de los medios de oblovia de di no si no tenéis ni llamé ni un molestia porque esto lo voy a vender seguro y seguro seguro viene el sistema automático de agua todo con sistema automático de agua mirar que esto lo bueno que tiene mirar sobre mirar en aquí con sistema automático de agua mirar que los pájaros me ven solos que esto lo que pasa es que no lo valoráis pero estoy casi el 100% del tiempo de la viaria agua limpia no se pone mal en nada señores como se va a vender por mirar tengo módulos de 50 de 40 otras de 50 y otra de 60 es decir aquí hay 200 aulas 200 aulas más el pico que que aquello está vendido vale como lo voy a hacer poder poder coger el módulo completo de 50 o 25 25 de la pared vale el carro si lo queréis va a partir o la de esto porque no voy a vender la mitad del carro no el carro física del carro hay que pagarlo vale los carros son estandar además puedo hacer más carros que tengo un carro de sobra vamos a mover puede coger 20 jaulitas 20 jaulitas puede coger 40 jaulitas mira lo voy a decir mira 25 jaulitas sería un ladito este este lado 25 jaulitas tenéis cuatro o una de 50 obviamente si os lleváis todo completo sale más barato vale ahí está esto de aquí os podéis coger medio módulo a la pared el carro por los dos lados o el carro por un lado como queráis o 25 y el carro 25 la pared así otros 25 20 o 40 que viene todo unido lo mismo que allí está otro de 50 y este de aquí es de 30 30 aulas lo que son 60 70 aulas por dentro y por delante como lo queráis con o sin carro porque es que lo que no voy a llevar el carro la de estos yo te llevo ahí el módulo entero o a un descuento módulo completo tengo un módulo de 60 2 de 50 y uno de 40 y esto de aquí esto ya está vendido esto ya tiene dueño lo voy a sacar aquello de allí tiene dueño y voy a sacar todas las aulas que voy a hacer tener en vez de aquí 200 220 217 aulas voy a tener 100 aulas bien expatriar bien espacial disfrutar de mi hobby un poquito más y dedicarle mucho más tiempo a mí sobre todo a mi familia a mi familia por sobre todo mi hijo a mi hijo ahora mismo y si lo ven de todo ya que me prefiero quedar la mitad y esto lo mismo la voladera fuera pondrás que una poquita de aula para hacer la muda y me voy a tomar esto como algo más tranquilo dedicarle menos tiempo lo para concentrar más la calidad concentrar más la calidad y esto vale esto todavía esta palabra no te lleva valencia si todavía estáis necesitado algún módulo de igual esta tira de precio tirado es decir pero que ya está medio palabra para que va para valencia y esto lo mismo esto es lo mejor esto ya no se fabrica esto es lo mejor del mundo en las mejores aulas del mundo si tú quieres disfrutar de tu afición aquí tiene yo disfruto con ella disfrutaba mucho las parejas prefiero tener en la mitad de la aula la mitad la mitad la mitad sería menos divertirme más pasar lo mejor tener más clases de paro y que esté esto más abierto más paseado y respirar haz un aviario nuevo entretenerme vale pues en fin señores como siempre mil millones de gracias por estar aquí que soy los mejores gracias y esto yo no lo haría ni no sería posible de verdad te lo agradezco mucho mucho no muchísimo que esté aquí que me vea el que me queda comprende que me comprende el que no me da exactamente igual porque la decisión en la tomo yo yo creo que es la decisión correcta y punto dice que me estoy deshaciendo que me voy a arrepentir un futuro pero es lo que me hoy en día no estoy desmotivado o lo voy a decir la verdad desmotivado desmotivado punto la empresa va como un tiro no no voy a mentir la de esto pero el dinero no da la felicidad escucharme o lo vuelvo y estoy desmotivado y son motivos personales que lo vuelvo y personales de salud se acabó prefiero decirlo la verdad junto al que los quiera comprender bien que no no lo comprenda no que no tiene que prefiero dedicarle más tiempo concentrar más la calidad y darle un aire nuevo al aviario entero entero ponerlo de otra forma y voy a empezar a poquito a poco ya en esta semana a decir voy a comprar la chapa voy a cambiar techo y voy a empezar poquito a poco hace cosas vale pues como siempre muchísimas gracias ya sabéis que para mí el vídeo más duro que estoy grabando que vendo la viaron completo en los padres no con los paramos ya que hay ahora y concentrar en más la calidad más calidad prefiero más calidad menos para más calidad de decirle dedico tiempo y se acabó vale y saca muy poco paro con mucha calidad y así lo tengo mejor controlado mejor alimentado y mejor mira una pena pero ya sabéis pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí pues hasta otra amigo los canarios hasta otro mi youtube un gran saludo estos próximos vídeos mira cómo está los paros vamos a mirar y los marfíades eso es bueno pues en fin mira ahí hay los paritos bañándose y eso por ahí bañándose pues hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego a por cierto la tienda del canario punto compras o pregunta por la tienda que hace que me voy un pampi uno tras otro a la tienda a la tienda la tienda que sabe los precios económicos al precio el costo es lo que me han costado no me gano ni un céntimo lo que quiero que los disfrutéis disfrutar los topes y yo me alegro de verdad de corazón que disfrutéis del aviario este de aquí porque el que y si lo queréis todo una oferta está oferta todo esto todo un golpe vale con un saludo y hasta otro de los canarios hasta otro mío youtube un gran saludo de estos próximos vídeos hasta luego